¡Suscríbete! En hablar de la producción, ni en bien, ni en mal, por Dios. No, 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 no. Óyeme, coincido, cito lo que dijo otro, que no fui yo, que dijo, ¿qué más te falta por hacer en esta empresa? Ay, Dios. ¿Ves? O sea, es una fajadora. Así que mi reconocimiento es la producción de este programa. Vamos para adelante con el contenido. Mi trabajo dignifica. Yo hago lo que me ponga a hacer, no importa, siempre y cuando sea con dignidad. Muy bien. Bueno, hay 14 provincias que están en alerta en República Dominicana por el mal tiempo. Tenemos un tiempo ahora mismo de lluvia constante, incidencias de fenómenos naturales sobre nuestro territorio nacional y la cantidad de desplazados va incrementando. Ayer el COE ha hablado de estas provincias que están en alerta y tenemos una onda tropical activa, muy activa sobre nuestro territorio. Hay algunos sectores que se reportan inundaciones provocando incomodidades. De hecho, hay un ciclón que se está formando. Por el momento no representa peligro para nosotros, pero debemos permanecer vigilándolo. ¿Pero no tiene nombre todavía? No. ¿Se agotaron los nombres? Todavía no. Pero casi finalizando la temporada ciclónica, ahora en este mes de noviembre, siguen formándose fenómenos naturales. Vamos a ver lo que nos dijeron ayer a través de las cámaras de noticias S&N algunos de los afectados con estas lluvias. Viviendas afectadas 1.457, viviendas parcialmente afectadas 1.447, viviendas destruidas 10, personas movilizadas temporalmente 7.285, carreteras afectadas 3, puentes afectados 3, comunidades incomunicadas 13 y acueductos afectados 26. Tenemos unos par de días lloviendo, entonces esa laguna tiene par de días, sí. Cuando yo voy a comprar algo al súper, tengo que dar las vueltas para allá. Si las lluvias siguen y siguen, estamos perdidos con eso, todo. Sí, todo. Todas las fincas se van a perder. Bueno, la inundación ahora mismo ha sido la mucha agua que ha habido. La situación de, habíamos dicho en más de una oportunidad que los temas meteorológicos no son culpa de nadie. Lo que sí podemos nosotros, digamos, en lo que sí podemos intervenir e incidir de manera positiva es en el impacto que pudieran tener con las medidas que se tomen. Y yo quiero citar reiterada vez el tema de los filtrantes en la ciudad. Y por favor, producción, tenemos unas imágenes de uno de los puntos que hemos señalado donde los filtrantes se tapan completamente y se convierten en un completo dique de contención de agua. Fíjense, eso es en el recodo de la entrada de la Luperón con Kennedy, donde he citado muchas veces. Fíjense cómo hay una pendiente en ese lugar y ahí eso provoca que el agua circule hacia abajo y por el otro lado también y eso se convierte en una piscina. Pero fíjense la cantidad de basura que hay sobre la acera, que no es basura casual, ahí ni siquiera hay vivienda. O sea, lo que decimos es que ahí hay personas que están yendo a depositar como si fuese un vertedero y todos esos desechos circulan hacia abajo y tapan el filtrante, por lo que tenemos ahí un gran cúmulo de agua y eso se replica en muchos puntos de la ciudad. Fíjense, usted nunca había sido tan feliz en su vida hasta que puso un pie en el sec del despertador. Bájale algo, bájale algo, wow, nunca había sido tan feliz en mi vida. Bueno, ¿sabes qué? Yo pensaba que esto iba a ser más estresante, no, pero ahora está más relajado. No es que usted goza, usted está muerto de risa con lo que la gente nos escribe a través de YouTube. Ah, claro, mira una cosa, ¿por qué hay que darle un toque de humor a esto? Porque eso es muy reiterativo, mira ese problema de inundaciones, eso es todos los años. No, eso cada vez que llueve. Todos los años, no, ha sido toda la vida. Cada vez que llueve, cada vez que llueve. Entonces yo digo, pero ven acá, y decimos lo mismo, los filtrantes, la vía de desagüe, en fin, es lo mismo. Entonces, lo que yo estuve viendo anoche en el noticiario de S&N, es ese reportaje de Dajabón, donde están a punto de perderse los sombradíos de arroz. Pusimos los cortes hace un momento. Ah, sí, de arroz y de todo eso. Entonces yo dije, oye, lo que es la naturaleza, amigo, porque yo hace unos meses, o creo que el año pasado, veía la sequía y cuánto aspiraban que lloviera. Todo eso estaba seco, y ahora, como quieren malo, o falta de agua o mucha agua. Eso es cierto, pero mira, la lluvia es el único fenómeno natural que paga sus daños. ¡Wow! Depende, insisto. El diro una y demuestra eso, porque paga sus daños. Si su techo tuviera gotera. No lo paga nadie. Esa es una expresión que se usa, a propósito de lo que tú dices, no es lo mismo, no es lo mismo. Cubetica, y que la cama se le moja a uno, miren, ¡ay! Acuérdate que hemos dicho... Esa es una situación que la viven la mayoría de los dominicanos. No estamos diciendo que no sea tremenda situación para la persona. Te desmontó la afirmación ya, ella te desmontó la afirmación. No, no, lo que pasa es que, mira, cuando tú hablas de sequía, es un fenómeno que destruye completamente, igual que la lluvia, pero la lluvia por lo menos deja fertilidad. Lo que no pasa con los movimientos telúricos, no pasa con la sequía y no pasa con otros fenómenos. La lluvia es parte de la vida, en demasía hace daño, pero deja beneficios a posteriores. Bueno, y lo que no nos va a pagar nunca, nunca lo que va a tener paga, es lo que ha hecho el COVID durante este año 2020 con todo el mundo. De hecho, ayer, desde ayer se está convocando a una marcha aquí en el país para el próximo lunes para pedir la reapertura y la eliminación del toque de queda, pero nos vamos más lejos. El expresidente Leónel Fernández ha solicitado eso mismo, que se quite el toque de queda, que se dé apertura, como en otros países, y está abogando para que el gobierno sopese las medidas para evitar contagios, pero eliminando el toque de queda. Él ha señalado que mantenerse por tanto tiempo en las limitaciones del libre tránsito genera conflictos entre agentes del orden y la ciudadanía. Leónel hace rato que no está en restricción de circulación alguna, hace actividades multitudinarias constantemente y las autoridades lo permiten. O sea, quizás hay sectores que no pueden reunirse, pero los políticos tienen luz verde, como en el caso de la Fuerza del Pueblo, que está haciendo en las últimas semanas muchas actividades donde van cientos y cientos de personas. Vamos a escuchar a Leónel. A ver, no, yo sí. Si en Nueva York, si en Boston, si en Washington, si en la Florida, donde circula mayor número de gente, no hay toque de queda, ¿por qué razón nosotros no tenemos un toque de queda permanente? Repensarlo. Yo invito a una reflexión, a un diálogo sobre el particular, para que tomemos la medida que sea más conveniente a la población mundial. El doctor Leónel Fernández, presidente de la República, suele ser un político muy bien informado. Yo creo que es uno de los políticos aquí que más capacidad tiene, que más luminosidad tiene en sus ideas, pero en estas declaraciones parece que no se informó bien. Porque al momento de él decir eso, el gobernador de Nueva York está reintaneando el toque de queda, entonces está diciendo ahí que cita una serie de ciudades que no hay y sucede que justamente antes de ayer... Aunque extraño el toque de queda de Nueva York. No, porque a las 10 de la noche. Sí, pero la gente puede circular. Es para que los negocios cierren y solo envíen a través de delivery. Es un poco extraño. Así se está haciendo aquí. La gente puede circular. Aquí se está haciendo aquí. No, la gente no puede circular después de las 9. Pero aquí está el de libre está permitido. Pero no puede libre circulación después de las 9. El asunto de la que es libre circulación. La gente puede circular 24 horas, pero no van a estar los negocios abiertos. Bueno, hay un toque de queda de Nueva York anunciado. Pero es así. Ciertamente, como dijo Rosa, la fuerza del pueblo... No la pegó. No ha tenido... No ha seguido el protocolo estrictamente, porque ese acto de San Susi, había una multitud ahí sin distanciamiento. Bueno, y esa afirmación de que poner de ejemplo esa ciudad norteamericana, esa es una, pero tengo entendido que hay otras que van a reencargarse, a restablecer o a establecer el toque de queda. Y ahora mismo ya en Francia, lo acabo de ver ahí, también van a establecer el toque de queda. O sea que, profesor, debió actualizarse antes de hacer esas afirmaciones, porque la verdad es que no... A mí me parece que al presidente Fernández no le hace falta actualización. Es una persona sumamente reflexiva y con mucho conocimiento. Lo que pasa es que ha puesto en este momento, digamos que por delante, algunos aspectos que probablemente entiende que ya tendrían que ser modificados por conveniencia de sectores. No sé si necesariamente sería también por conveniencia del sector que él representa, que es la clase política. Ahora bien, en este momento no sería lo más afortunado que el liderazgo del país haga presión para que este toque de queda sea flexibilizado o eliminado, como plantea el expresidente Fernández, cuando tenemos de frente una celebración navideña que por más restricciones que haya, siempre habrá consecuencias, siempre habrá personas que se volarán las normas, que se volarán los toques, que se volarán todas las restricciones. Y ese desenfreno es lo que le estamos temiendo, a ese desenfreno. Y ya tenemos 2.274 fallecidos. Ayer, según el boletín de salud pública, dos personas más se registraron que lastimosamente perdieron la vida por esta enfermedad. Ya sumamos, repito, 2.274 fallecimientos en República Dominicana y eso es mucho más que estas cifras frías. Hay, además, 371 nuevos casos que se reportaron en las últimas 24 horas y ya tenemos 131.636 contagiados acumulados en el país. Vamos a seguir hablando de COVID, de restricciones, del clamor de los artistas, de que se voltee la mirada hacia ese sector. Ya volvemos, es el momento de una pausa. En breve, les contamos.